Hola, esto es Real Video Política, vamos a hablar sobre los últimos chamanes de Menorca ¿Por qué? ¿Qué han encontrado aquí? ¿Qué hacen las élites para manipularte? No sé si la mayoría ya se dio cuenta, ¿no? Creo que acá hay jóvenes ¿Qué hacen las élites para manipularte? Muy bien, desconectan tu cerebro, tu mente, de tu cuerpo Por eso estamos llenos de puro pastelero No hay semana que no vea a un mozalbete Así en la calle, así en forma random, aleatoria Azarosamente vea uno de estos mozalbetes Desconectando su mente y su cerebro Con un olor asqueroso de una pasta de caca Que huele a caca de chivo, sí, ¿no? O sea, asqueroso Pero están felices Inhalándose unas hojas que huelen a caca de chivo En la nariz Y caminan como si nada Hasta se comparten el mismo tubo De esas cosas Caminando por la calle Yo llamo la atención Porque siempre lo veo Es algo común Desgraciadamente, ¿no? Algo común y bastante estúpido Hacerse eso Pero bueno, eso es lo que pasa Con eso, ¿qué hacen? Fácil Desconectan sus mentes de sus cuerpos Y son más fáciles de manipular Ya se ha visto últimamente Cómo los manipulan con facilidad Y los agalponan en sus marchas Entonces, eso es Pero esto viene de hace mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Y por eso vamos a hablar De los últimos chamanes de Menorca Menorca es una isla Que está en el Mediterráneo En la parte occidental del Mediterráneo Es parte de las islas Baleares Está la isla de Mallorca Que son las más grandes Y la de Menorca Que es la más chiquita Son las Baleares Mallorca y Menorca Bueno Acá puedes ver la recreación Del teñido de pelo En la cámara funeraria De la cueva de Escarriz Ahí le están tiñendo el pelo A el shaman A la persona Le ha muerto Y le van a teñir el pelo de rojo Eso me llama un poco la atención Debe ser por Para teñirle ahí En una cueva El pelo de rojo Debe ser por una especie De simbolismo Para decir que aún está vivo Que el cuerpo sigue ahí Porque el cuerpo aún está vivo O sea, el alma que tiene el cuerpo No está viva O sea, ellos crean Que el cuerpo seguía vivo Claro, que también se tenía de rojo Los templos y eso Bueno ¿Por qué los templos Se pintaban de rojo? Chacamada Aquí estaba pintado de rojo Eso era porque Por la misma razón Por la cual La luz roja Es roja La luz que dice Para Detente Es roja ¿Por qué? Porque se ve desde Una mayor distancia Por el espectro de luz Y eso Entonces Es de rojo Los templos También era rojo Pero a este señor Pues nadie lo va a ver De una distancia alta De una distancia bastante larga Hasta en una cueva Un recinto cerrado Debe significar entonces Otra cosa No es para Para una visibilidad Del conjunto ¿No? Como sería un templo O la luz roja De tu semáforo No es para otra cosa Sería para Significar que aún estaba vivo Bueno En lo más profundo De la cueva de Escarriz Que está ubicado En el barranco De Algendar En el sur de Menorca Alguien escondió Un conjunto De artefactos De madera Como tazones Peines O cucharas Recipientes cerámicos Y objetos de bronce Antes de que cubran El hoyo Se depositaron En el centro Unos pequeños tubos Que contenían Mechones De pelo rojizo Este pelo rojizo Estos mechones Estaban tenidos De forma intencionada Que probablemente Pertenecían A los chamanes De la comunidad La ceremonia Se celebró Hace unos Tres mil años Digamos que fue En el año Dos mil Antes de Cristo Esto fue un momento En el cual Las poblaciones De las islas Baleares Estaban presenciando Cambios demográficos Y alteraciones En sus rituales Funerarios O sea Esa cultura Estaba poco a poco Tornando a su fin Quizás un grupo De individuos Que se agarraban A sus Que se aferraban A sus antiguas Tradiciones Hicieron esta ofrenda Con la esperanza De que Se estableciese El orden social En un futuro cercano O sea Que todo vuelva a ser Como antes Una añoranza De que todo Vuelva a ser Como antes Y que los cambios No modifiquen mucho La estructura social Su estilo de vida Y que esos cambios No cambien Nada a la larga Y retrocedan Y que la gente Vuelva a vivir Como en la antigüedad En su antigüedad De ellos Entonces Ellos buscaban eso Bueno Ahora bien Lo que ha revelado El análisis De los restos De cabello Que encontraron En ese recipiente Cabello rojizo Que es de principios Del primer milenio Antes de Cristo Es la primera evidencia Directa Del consumo En Europa De drogas vegetales Y plantas Psicoactivas Es decir En la edad de bronce Ya se tomaban Sustancias alucinógenas Derivadas de plantas Y que Fueron utilizadas Seguramente En las ceremonias Rituales ¿Para qué lo hacían? Porque desconectaban Así La mente De sus cuerpos ¿Qué pasaba Cuando desconectaban La mente De sus cuerpos? La entidad Que La entidad A la cual servía Este chaval Esta persona Se apoderaba De él Y lo poseía En el Nuevo Testamento En los hechos Los apóstoles Aparece eso Como El apóstol Invoca A Jesucristo Y el espíritu Se va Y la mujer Ya deja de tener Esos dones De la entidad Que la parasitaba O sea La evidencia La evidencia La evidencia Ya dejaba de tener Esos dones Si eran dones Y si en verdad Era la dividencia O era simplemente Que la entidad Esta estaba empezando A tantear Y era más inteligente Que todos Y sabía más bien Lo que le iba a pasar A cada uno Si actuaba Como siempre De la manera Como siempre actuaba Entonces era una especie De IA ¿Entiendes? Una especie de IA De inteligencia artificial Que decía Que hacía una estimación De lo que podía hacer Entonces En nombre de Cristo Jesús Sacaron esa cosa De dentro de la mujer Y la mujer ya no tenía El don de la clarividencia ¿No? Y de repente Ni siquiera era clarividencia Simplemente era Una estimación cuántica Que lo hacía Esta cosa Que la tenía la señora ¿Ves? Es como cuando se entiende Mejor las cosas Se es más claro ¿No? Así Y ya no nos deja Ya no te dejas engañar ¿No? Entra a nuestras páginas De Realme Política Y ya hablamos Del pinchazo Y lo que va a venir Después ¿No? Hablamos de eso aquí ¿Para qué te das cuenta? Bueno La cueva de Escarriz Ahí está la cueva Ahí dice Escarriz Ahí está Descubierta intacta Fue ocupada Por primera vez Hacia el año 1600 Al año 1500 Antes de Cristo Un siglo más tarde Una sala de entrada Se convirtió En un espacio funerario Que estuvo en uso Durante casi 6000 años No, perdón 600 años No, 600 años E incluso Por distintas generaciones De la misma familia Ojo Así En la misma familia Las excavaciones En el sitio En el sitio Han documentado Los restos óseos De más de 200 individuos De ambos sexos Y de todas las edades A excepción de fetos Y bebés Menores de 3 meses Ahí no No están Acá puedes ver Ahí está la cueva De Escarriz Ahí está El Mediterráneo Occidental Ahí está Las Baleares ¿No? Con Mallorca La más grande Y Menorca La más chiquita Que es el sitio Del cual nos estamos Ocupando Menorca Es la isla La más chiquita Aquí está Y Mallorca La más grande Ahí está Ahí están los pueblos San San Lluís Mao Mercadal Alayor Ferreries Ciutadela Ciutadela ¿No? Ciutadela Es un orco Tiene un parecido Con el catalán ¿No? Menorca Que se llama Catalán Bueno Y ahí están Puedes ver Los sitios Funerarios Uno de esos sitios Es Escarriz Ahí está Hay varios sitios Funerarios Antiguos Bueno Entre el año 1100 Y 800 Antes de Cristo Se realizó In situ Un Tratamiento Postmórter Muerte Con el pelo De los fallecidos Que fue muy singular Se usaron los pelos De los fallecidos Una vez depositados Los cuerpos Se les cortaban Mechones de pelo Que se tenían De rojo Se introducía En unos pequeños Tubos sellados Con cuerdas Y que en algunas Ocasiones Fueron decorados Con círculos Concéntricos Perfectos Con círculos Concéntricos Perfectos Estos recipientes Por último Se dejaban Se dejaban Al lado De los cadáveres O sea Como Círculos Concéntricos Como anillos De árbol O sea Que el anillo De un árbol Representa Los años Que ha tenido Cada árbol Los periodos De tiempo De cada árbol Tantos anillos Tiene el árbol Tantos periodos De tiempo Ha tenido Y están Sincronizados El árbol Pues con el sol Entonces Cada anillo Es un año solar Bueno Estos recipientes Entonces Se dejaban Al lado De los cadáveres Y aquí está La cueva Es un poco Grande Un poquito Grande La cueva O sea Para recorrerlo Pues no Es en línea Repta Que lo vas a recorrer Sino pasito A pasito Para recorrer esto Que es bastante Asidentado Pasito a pasito Y te vas a demorar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 metros Más o menos Te vas a demorar Un poco Que no es tan sencillo Caminar por ahí El conjunto De objetos Descrito Más arriba Se enterró Mucho más Al fondo De esta cavidad Casi al fondo Enterraron Estos mechones Y aquí puedes ver Las cámaras Son como Siete cámaras Cada una Con un color Diferente Entonces Allí escondieron En recipientes De madera Y en otros hechos Con restos animales El pelo De ciertos inhibidos Que recibieron Un tratamiento Funerario Diferente Por algún motivo No formaron Parte De la necrópolis Comunitaria Los análisis De este material Orgánico Que normalmente No se conserva En contextos Prehistóricos El ADE Este término Han desvelado La presencia De alcaloides Compuestos orgánicos Nitrogenados Producidos Casi exclusivamente Por vegetales Han analizado El ADN Y no han podido Determinar Pues el sexo De las muestras O sea No está No está tan conservado Como quisieron Pero está ahí El resto está ahí Acá puedes ver La vista De la entrada De Escarriz Aquí está El depósito De la cámara 5 Con los tubos Que contienen El cabello humano Ahí puedes verlos Ahí está La cámara 5 Ahí puedes ver un tubo Que contiene El cabello humano Aquí está Y abajo La cámara 5 Es la que está De azul Oscuro El apéndice Que está En la mitad De la cueva ¿Ya? Ese apéndice Que está De azul oscuro En la mitad De la cueva Esa es la cámara 5 Ahí encontraron Estos restos O sea Una Un espacio aparte Y especial Para ellos Ahí está Es usar Un espacio aparte Y especial para ellos Y acá puedes ver Los cilindros Acá ¿Ves? Y tiene bastantes Círculos concéntricos Como si fueran Arbolitos ¿No? Los círculos De los arbolitos Así Con su punto En el medio ¿Ves? O sea Es un cilindro Y la base del cilindro La tapa del cilindro ¿No? Que también es Otro círculo Tiene Decorados Varios Circulitos Como estás viendo acá ¿No? Círculos concéntricos Como anillos De un árbol O sea Algo habrán querido Decir con eso ¿No? Como anillos De un árbol ¿No? Alguna simbología Debe haber ahí Con el tema De la vida Y el recorrido En la vida Que han tenido ¿Ves? Aquí Bueno Aquí puedes ver Uno de estos cilindros Que hay acá Aquí Aquí este cilindro Hay más cilindros ¿No? Pero no están tan bien Conservados Al costado Hay otro cilindro Acá Más abajo Acá En el cursor Señal Acá Otro cilindro ¿No? También con estos Circulitos concéntricos En el medio Aquí hay otro cilindro Pero está Ya Un poco Deteriorado Sin su tapa Por ahí debe estar La tapa Ojalá que la encuentre De repente Ellos la encontraron ¿No? Entonces Esa es la cueva Eso es lo que han encontrado Lo que han encontrado Aquí En la isla De Menorca Ahí está Recipiente Trilopulado ¿No? Como un Como un Este tronco Tipo tronco Ahí están las cebras Del cabello Que analizaron ¿Qué han hecho? Han empleado Cromatografía líquida Y espectrometría De masas De alta resolución Para evaluar La presencia De alcaloides Como atropina Escopolamina Y efedrina Ya La atropina Y la escopolamina Se encuentran De forma natural En las plantas Solanáceas Y pueden inducir Delirios Alucinaciones Y alteración De la percepción Sensorial Aquí está Eso lo pueden ser Las ¿Cómo dicen? Las solanáceas Bueno Entonces Acá pueden ser también Estos tubitos Aquí están La otra La La efedrina La efedrina Es un Este Un estimulante Un estimulante Deriva Deriva De ciertas De ciertas especies De arbustos Y pinos Que puede aumentar La excitación El estado De alerta Y la actividad Física O sea Te pone Frenético Y eufórico Eso Es interesante Uno que Te hace alucinar Te hace delirar El otro Te pone Eufórico En alerta O sea Para que veas Algo Y te pongas Eufórico Y Y medio Loco Por eso Esas son Las Los tres Alcaloides Que encontraron Ahí Ahí está Bueno pues Este Esta Esa Solanasia Que me llamó Muchísima La atención Las Solanasias Tienen Varias Familias Las Solanasias Son Este Los La tomate La papa Esa es La solanasia Pero también Aparte De eso Hay otras Solanasias Aparte Tomates Papas Berenjeras Ajís Que son Clasas Hay una Que es Este Un 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 Solanasia 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 estos círculos concéntricos. O sea, están bien hechos, ¿no? Subitos. Bueno, aquí está el cabello, el cabello teñido de rojo. Aquí lo pueden ver. Bueno, el rastro de estos compuestos que circulan a través del sistema sanguíneo se incorporan a la matriz capilar, o sea, va la yema del cabello. Y por eso se puede identificar en la raíz del cabello, en la yema del cabello, ¿no? En la raíz. Ahí se almacena. Como muchas cosas que se consumen, se almacenan ahí. La presencia de alcaloides seguramente sea el resultado de consumir de forma prolongada y bastante tiempo antes de morir algunas plantas de solanácea. Ah, la nota nos dice aquí cuáles son estas solanáceas. La mandrágora. Ahí está. La mandrágora. La mandrágora era lo que usaban los belséqueros, ¿no? Los belséqueros, esos vikingos de élite, ¿no? Que tomaban eso y perdían el miedo y se lanzaban a la batalla, ¿no? Algunos hasta se lanzaban al mar y se ahogaban. O sea, se lanzaban de frente, ¿no? Con esa bebida de mandrágora, ¿no? Se lanzaban sin mirar las consecuencias y iban con todo, ¿no? Entonces, esos son los... Esa es la mandrágora, ¿no? También... Esos también están el veleño blanco, la manzana espinosa y el pino común. Están estos, este, alcaloides. Bueno, entonces, acá puedes ver, ¿no? Estos son los mechones de cabello humano depositados en el contenedor que te acabo de mostrar. Por ahí también puedes ver algunos huesos, ¿ahí? Algunos huesos de la... Aquí está. De microfauna que se han adherido a los mechones de ese cabello. Bueno, estas plantas medicinales pudieron ser ingeridas en ceremonias conducidas por un chamán. Existen evidencias de que en la cueva cercana de Esmusol... ¿Está por acá? ¿Acá está? Esmusol. ¿Ahí? ¿Ves? Ahí está. Esmusol. Voy a señalar con el cursor. Aquí está. Este es Esmusol. En esa cueva se celebraron rituales de este estilo, a finales del segundo milenio a.C. Dos tallas de madera descubiertas en el sitio describen la cabeza de un hombre y una figura zoantropomorfa, con lo que parecen pastas de ciervo. Los investigadores se preguntan si podría ser un precedente del dios celta llamado Cernunos. ¿No? Eso es, ¿no? Se está esa cabeza, el nombre y una figura zoantropomorfa, ¿no? O sea, un... un... este... un hombre... el hombre ciervo, ¿no? El hombre ciervo. Hasta el estudio de estos mechones, el consumo de drogas vegetales en época prehistórica se ha reducido a evidencias indirectas en el registro ecológico, como recipientes para su preparación, restos botánicos, testimonios gráficos. Por ejemplo, alcaloides de opio se ha detectado en cuencos de la edad de bronce, tal como hemos hablado aquí, ¿no? En el Mediterráneo Oriental y en Iberia, donde el arco cronológico de su consumo se ha ampliado desde la edad de cobre hasta la edad de hierro. Compuestos alucinógenos también han sido documentados químicamente en la América prehispánica. Mientras que en China se han hallado braceros de madera con elementos psicoactivos para el cannabis. Vamos a ver qué más encontramos acá. Vamos a ver acá. Esto es lo que se ha encontrado. Bueno. Entonces, hay varias plantas que contienen alcaloides y fueron consumidas por las gentes de la edad de bronce en esta zona de Menorca. Bueno, estos círculos concéntricos, algunos interpretan que pueden ser los ojos, los ojos de oros, ¿no? Que después sería el ojo de oro, ¿no? El ojo que todo lo ve. Están los ojos. Y en última instancia, una metáfora de la visión interior relacionada con un estado de alteración de la conciencia inducido por las drogas. O sea, no sé si habrás visto los dibujos animados cuando representan los ojos de los personajes que se hacen así, que se vuelven así, ¿no? Con circulitos concéntricos, ¿no? En espiral. Circulitos en espiral, ¿no? No sé si los dibujos animados aparecen así, ¿no? Cuando hablan del tema psicodélico, ¿no? El hipnotizado, ¿no? Cuando es hipnotizado una persona, ahí los dibujos animados, ¿no? El personaje aparece con los ojos, con un círculo que da vueltas, ¿no? Grabado en el ojo, ¿no? Quizás eso significa este ojo. Puede significar también los años de vida, ¿no? Pero también puede significar que está hipnotizado. Como los dibujos animados. Solamente que ellos lo graficaban así, ¿no? O sea, está hipnotizado, ¿no? El círculo así, el círculo espiral o concéntrico puede significar una persona que esté hipnotizada, que esté enajenada, cuya mente esté separada, de su cuerpo, y una entidad lo toma. O sea, estos que estaban en un recinto aparte, eran los consagrados. Quizás eso también puede ser otra interpretación de estos círculos. El ojo hipnotizado. Tomado por estas entidades. Los consagrados a estos, a estas falsas deidades. O sea, es una visión interior, una metáfora, ¿no? Relacionada con un estado de alteración de conciencia inducido por las drogas. Y así eran droneados por estas entidades. Estas entidades los volvían sus drones a estas personas. Dronear a una persona. Quizás ahora estas entidades, en alianza con las familias, Illuminatis, lo pueden hacer pero mediante tecnología. Dronear al humano con tecnología. Imagínate un mundo distópico en el cual la gente se inyectará con óxido de grafeno. Y a través de radiofrecuencia se puedan manipular sus estados de conciencia. No vas a tener nada, pero vas a ser feliz. ¿Cómo? Es muy sencillo. Ya tengo el control de tus neuronas. Y voy a apretar un botón para que esas nanopartículas que te he inyectado interaccionen en el lado de tu cerebro que implica la felicidad. Están felices. Se han vuelto felices. Están felices. No tienen nada, pero con un botón los vuelvo felices. Así que no tienes nada y serás feliz. Es la primera profecía del foro de Davos de las familias Illuminati. Quizás estén buscando también dronear ahora, pero con tecnología. Estos lo hacían de este modo más primitivo. Pero eran los mismos grupos. El mismo exopoder. Bueno. Es interesante cómo las sustancias psicoactivas detectadas no encajan con tratamientos para aliviar el dolor de condiciones paleopatológicas severas identificadas en la población enterrada en la cueva de Escarriz. No tienen nada que ver con las enfermedades de ese tiempo. O sea, esas sustancias no tienen nada que ver con el tratamiento de enfermedades de ese tiempo. Entonces, ¿con qué tienen que ver? Estaban droneando. Convirtiendo en drones a los humanos. Igual como van a ser ahora con tecnología. Interfaces líquidas. Considerando la toxicidad potencial de los alcaloides encontrados en el pelo, su manejo, su uso y su aplicación representan un conocimiento altamente especializado. ¿En quién les va a dar ese conocimiento altamente especializado? Las entidades. Les digo a estos humanos ese conocimiento especializado. Querían saber qué humanos aguantaban mejor esas sustancias. Era su experimento de ellos. Igual como quieren saber ahora qué humanos aguantan mejor esa pinchada. ¿Y quién les pasó de vos? ¿Quién les dijo que existían esos compuestos? Los mismos que les dijeron a estos humanos de Baleares, de Menorca, que existían también esos compuestos. Y les dieron ese conocimiento altamente especializado. Los mismos. Siguen aquí. No se fueron. Siguen aquí. Ese conocimiento altamente especializado es típico de chamanes, que eran los intermediarios entre esas entidades y el pueblo. Eran capaces de controlar los efectos secundarios de las drogas vegetales a través de un éxtasis que hacía posible el diagnóstico o la adivinación. Claro, hacía posible que ellos pudieran adivinar, ¿no? O simplemente desconectaban su mente de su cabeza, entraba la entidad y tipo IA comenzaba a champear, como se dice. Champear significa adivinar, ¿no? Adivinar, o sea, tratar de acertar en base a elementos presentes, a factores y situaciones presentes que la mayoría de la gente, por lo mismo que es cotidiano para ellos, ni cuenta se da. Bueno, pues trataba de acertar así. No es que pueda adivinar, esa cosa no puede adivinar nada. Simplemente que es muy lista y conoce bastante al humano, tanto que mira lo que hace. Así, lo conoce tan bien al humano que puede más o menos calcular en qué va a caer ese humano, a qué es más propenso. Y en base a eso hace su adivinación. Y usa para eso el cuerpo del chamán, el que tenía este cabello. Eso era lo que pasaba antes. Y quizás esté pasando también ahora con algo de tecnología, claro está. Bueno, creo que sería suficiente por hoy, ¿no? Así que aquí tienes nuestras redes de Radio Política. Suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.